Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No va a ser gobernador si sigue con sus tonterías. No permitimos la imposición. Nosotros somos los que mandamos y le mandamos este mensaje. No más tonterías. El voto de castigo si no se reprenda la situación. Vamos por todos. Nos vamos a México. No tomaremos el Comité Ejecutivo Nacional y tomaremos la autopista. A grandes males, grandes remedios. Unidad, señores. Todo por Morelos. Gracias. Ya no vamos a permitir que menosprecien y que se repartan el pastel en las candidaturas dos grupos. El de Garrigós y el de Amado Orihuela. Por eso, desde este momento pedimos que se vaya, que se vaya Joaquín Cendris, delegado del Comité Ejecutivo Nacional. No puede ser posible que una persona que llegó tarde a registrarse, hoy resulta que es el candidato de la unidad. Enrique Peña Nieto, que se dé cuenta de las irregularidades que en el estado de Morelos han venido desarrollando el candidato al gobierno del estado. Amado Orihuela Trejo, que con sus imposiciones no va a ganar en el estado. Queremos que se repongan los procedimientos y el proceso para la selección de candidatos. Manuel Martínez Garrigós, regrésate, porque no pudiste hacer nada en el estado. No pudiste hacer nada en el comité. Enrique Peña, te necesitamos en Morelos. Ve, busca los ojos, que sepan del estado. No mandes a gente de otro estado que no conoce los liderazgos del estado. Queremos a alguien que realmente se ponga la camiseta de Morelos. Ven, Enrique, porque si no, tampoco ganas. Dos, dos hombres que se sienten que tienen el poder. Uno que nació en pañales de seda y que no le sirvió. Y el otro, ¿de qué le sirve haber nacido en el campo? Si no tienen la sensibilidad de respetar a los morelenses. Pero la forma en cómo se han hecho los procesos es la más sucia que tenemos en la historia del PRI. No ha habido manera de poder siquiera hablar con ellos. Por eso yo hoy a través de las cámaras le digo, Manuelito, bájate de tu silla. Habla con el pueblo. Date baños de pueblo. Manuelito, Manuelito, estás uniendo al PRI en contra tuya. Y tú, amado, tanto luchaste por esa candidatura. Hoy no contestas teléfonos. Hoy no le diste la cara a los verdaderos liderazgos. Hoy hicieron las cosas sucias. No estamos de acuerdo en tener un delegado en que nada más venga a veranear en lugar de hacer una acción política. Por eso le exigimos también al Comité Ejecutivo Nacional que tome cartas en el asunto. Y que venga. Y nosotros exigimos categóricamente la expulsión, la destitución de Manuel Martínez Garrigós. No lo queremos como presidente. Y seguramente hoy Manuel está apostando a que perdamos muchas diputaciones. Porque quiere asegurar su candidatura plurinominal. Pero aquí le decimos que no estamos dispuestos a que eso pase. Y si es necesario, no lo vamos a dejar entrar. No vamos a dejar que tome esa candidatura. Y por último, quiero decirle este mensaje al candidato gobernador. Amado, que si continúa en el tenor y si continúa solamente siendo omiso, seguramente no va a llegar a ser gobernador. Porque nosotros no se lo vamos a permitir. Muy conocida. Morelos no es amado. Morelos ha mamado con toda la palabra. Martínez Garrigós ya deja de estar haciendo tonterías en los estados de Morelos. Y a nuestro delegado, que es mejor que se vaya a su estado. Importante. Y que Morelos es parte de México también. ¡Ahhh! Que en el PRI de Morelos haya legalidad. No queremos las candidaturas todos los que estemos aquí. Queremos competirlas. Pero en un proceso legal. No las queremos por denazo. Queremos que se compitan, por favor. Aquí, hacemos un atento llamado y quedamos de plazo hasta el día domingo para que tengamos una respuesta del Comité Ejecutivo Nacional. Si no, el día lunes estaremos tomando la autopista a México y nos iremos caminando hasta el Comité Ejecutivo Nacional. Si eso es lo que quieren. ¡Están en pañales! ¡Están en pañales! ¡Ahora sí, maná, chifrase! ¡Ahora sí, señorita, señorita! ¡Manuel, no vamos a golpear con tus pinches perros! ¡Manuel! 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 ¡Eres un corrupto! ¡No eres un cubarde! ¡Eres un cubarde! ¡Eres un cubarde! ¡Manuel! ¡Eres un cubrante! ¡Pinches rateros! ¡Pinches rateros! ¡Ahora sí, señorita, señorita! ¡Ahora sí, señorita, señorita, señorita! ¡Ah, te vamos a dejar tu basura! ¡Y en la cara, rateros! ¡Era no la campanita! ¡Manuel, ratero! ¡Pafuera por culero! ¡Manuel, ratero! ¡Afuera por culero! ¡Manuel, ratero! ¡Afuera por culero! ¡No! 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 ¡No!